En este programa vectorial podemos incorporar en algunos casos fotos como mapa de bits para utilizar en nuestro proyecto. Si yo quiero incorporar una foto puedo ir al archivo e importarlo o simplemente arrastrando archivos puedo importar y seleccionar el archivo o puedo abrir la carpeta donde tengo la imagen y arrastrar la imagen que quiero incorporar. Cuando haga eso el programa me va a preguntar qué quiero hacer con esa imagen porque yo puedo hacer dos cosas incrustarla de que la imagen forme parte del archivo es decir va a ser el archivo más pesado pero me va a asegurar que la foto sea parte y enlazarla me va a permitir relacionar esa foto con ese archivo externo y si modifico esa foto me va a cambiar inmediatamente en la versión que tengo en el proyecto. Acá yo voy a utilizar enlazar así este archivo es liviano y simplemente llevo las dos archivos en la misma carpeta para organizarlo. este archivo que descargué bueno que utilice es una imagen es un poco grande entonces puedo ajustarla al tamaño y si yo quiero mantener la proporción voy a mantener presionado control en este caso yo puedo mantener yo necesito por un lado mantener la proporción pero me quiero que encastre dentro del diseño y en algunos casos puede ser que sea más grande en este caso acá me quedó más grande que el espacio entonces en este caso si es el borde de la hoja no importa podría ponerse quedar así yo lo primero que tengo que hacer es como me quedo tapando el texto voy a apretar página arriba y página abajo para organizarlo si los pongo acá me va a quedar el título por por encima y si yo quiero recortar esa imagen este cuadrado que yo utilicé me va a servir como una herramienta yo voy a seleccionar las dos cosas siempre el cuadrado tiene que estar por delante y puedo ir a ir a objeto recorte aplicar recorte entonces ahora voy a tener el objeto el cuadrado va a recortar esa imagen va a seguir siendo una imagen no va a modificar la y eso me permite el mejor diseño yo acá tengo una hoja con un título y con un texto un texto simulado entonces si yo quiero si yo guardo el archivo este lo va a guardar como un archivo nativamente como un archivo sbg que es al mismo tiempo el formato que usa inscape pero al mismo tiempo un formato que se utiliza genéricamente en un montón de aplicaciones entonces vamos a poner le voy a poner un nombre ejemplo hoja ese archivo sbg es la versión editable pero también lo voy a poder llevar a otros programas pero si yo lo quiero llevar a imprenta por ejemplo me conviene ir archivo guardar una copia para no perder el original y seleccionar por ejemplo el formato pdf acá yo tengo otros muchos formatos de otros tipos de gráficos pero el pdf es ideal para llevar a imprenta el hijo el formato pdf y las opciones del formato pdf entonces yo tengo el archivo sbg que lo puedo trabajar con inscape con libreoffice draw o corel o el que sea y puedo también llevar el pdf tal cual a imprenta